Estamos de vuelta haciendo Red Goal en la clave L92.9 y en todas nuestras plataformas. Y la agenda Red Goal llega a ustedes gracias a Chevron, lubricantes premium, para que sepas dónde juega tu equipo favorito y lo sigas cómodo y seguro, junto a la mejor compañía. Chevron, distribuido en Chile por SMAX. Nico, la agenda Red Goal para la jornada. Bueno, jornada eliminatoria hace en todo el mundo, no solo en Sudamérica, también en Asia. Así que estamos pendientes. Por ejemplo, les puedo contar que a esta hora están jugando Australia y Japón 0 a 0. ¿Qué significa esto? Que Australia se consolida como candidato al repechaje por la eliminatoria asiática, así que enfrentaría el de la repesca sudamericana, que puede ser el quinto lugar y ahí también está optando Chile. Entonces, Australia-Japón a esta hora se está transmitiendo este partido. Más ratito viene Corea del Sur versus Irán, Líbano versus Siria, Vietnam versus Oman, China versus Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes. Y ya por la tarde, Portugal-Turquía, partidazo. Italia, que se juega el todo por el todo ante Macedonia, en lo más destacado de la eliminatoria europea. Y a las 20.30 horas, ya lo sabe, transmisión exclusiva por Red Gold vía streaming, los partidos más importantes de la jornada. Colombia-Bolivia, Paraguay-Ecuador, Uruguay-Perú, Brasil-Chile lo va a poder tener acá en la transmisión, tanto en la app como en nuestro sitio web www.redgold.cl. Y si queda con ganas de fútbol, no se preocupe que la CONCACAF también tiene eliminatorias a partir de las 22 horas. Panamá-Honduras, México-Estados Unidos, un partidazo en el Estadio Azteca repleto. Y Costa Rica frente a Canadá, es lo más destacado para el día de hoy. A todo fútbol, la agenda Red Gold de este juego es 24, esperemos cerrarlo con un buen resultado para Chile. ¿Tú conoces el Estadio Cero Basura? Una iniciativa de La Roja y Arauco para reducir y reciclar la basura en cada partido.